Maldito sea aquel canalla, embustero, sucia rata, Metralla en piel de mi propia fragata, Allá sé, vil cobarde, a la que ya pasará, pues aún no es tarde. ¡Ah! Que las mil vidas resten de mi condena, Oh, la mar, reina de cumbres y penas, Pues quedar sin fin no es vida, bucanero sin alma, Perdida, ¿de qué sirve un botín si mi ser no truena? Me rehúso de esta maldición traicionera, De niego a encadenarme a esta isla, Quédome libre de tu traya, Requisa este cuerpo que sin vida te habla. ¡A una pena! ¡Sí, pues! ¡Sí! ¡A una buena! ¡A una pena! ¡A una pena! ¡A una pena! ¡Por favor, a la pena! ¡A una pena! ¡A una pena! ¡A una pena! ¡Si te envós! ¡A una pena! ¡Paranellar! ¡A una pena! ¡Para соп30! ¡Y nos viera.... Gracias por ver el video.